Música Hey, ¿y qué pasa? Muy bien, aquí Voskazel comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal y estamos en la serie más rural de todo Minecraft Estamos en Budapods Farmeditio Hola, compañero, ¿qué tal estás? Y es que, ¿qué hay más rural que comerse un boniato con las vistas de nuestra granja, Carlos? Pues... un puñetazo en el pechito No, 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 no En el episodio anterior, que no está grabado en tu canal, obviamente, porque MundoMods ya sabéis que es una serie colaborativa entre los dos canales yo y Artic, que subimos un vídeo cada día en un canal, tenéis que estar suscritos a los dos 100%, dije que iba a estar un poco más calmado porque me estaba poniendo muy violento con Artic y voy a intentar relajarme, Artic ¿Qué opinas de esto? ¿Lo ves posible? No te creo No te creo, me estás mintiendo Pero bueno, en el episodio anterior, ya sabéis que nos gusta recordar un poco lo que hicimos, por si todavía no lo habéis visto que vayáis a echarle un vistazo construimos estos tres silos silo de patatas, silo de trigo y silo de semillas los cuales, totalmente automatizados por dos expertos de la automatización Articraft y Carlos Casel pues, nos quedaron super cool y lo único que tenemos que hacer es que cuando todo está crecido le damos a este botón y todo, pues, se recoge de manera perfecta y sincronizada ¿Verdad, compañero? Efectivamente Pero muchos de esos estaréis preguntando Carlos, si tan bien os ha quedado esto ¿Qué es lo que vais a hacer hoy? Pues hoy, chicos, vamos a empezar con la granja esta que queríamos construir desde un principio la cual vamos a utilizar para algo que no os vamos a decir todavía hasta el futuro que os va a molar un montonazo Así que hoy se viene construcción de una granja típica americana con detalles super bonitos ¿Verdad, Artic? ¿Ya tienes el modelo en la cabeza? Eso te iba a decir que igual... igual... voy a tener que abrir una foto en el móvil Vale, vale Sí, creo que quede como la primera de esta serie Vale Sí, por favor porque fue bastante desastroso Pero bueno mientras Artic busque en su móvil la idea que ha tenido porque... porque... me imagino que alguna habrás tenido ya Claro, claro ya está, ya está ya está no te preocupes está todo preparado, Carlos Ostras, igual no tanto Ah, sí, sí, sí aquí está, aquí está no te preocupes todo está bien Nah, yo no me preocupo Yo lo que voy a hacer es pillar un poquitito de madera para hacer un cofre donde dropear toda la mierda que tengo ahora porque lo siento Artic no me voy a poner a colocarla me da bastante pereza Maldita sea Lo... eh, lo colocaré pero es que ahora mismo quiero irme quiero irme ya a la aventura y a la búsqueda ¿Por qué Artic? Porque nos vamos a ir al bioma que tenemos eh... ya localizado de... de madera de... de cerezo ¿Por qué? Porque llévate un hacha vamos a llevarnos toda la madera posible incluido semillas para plantar aquí cerca de ese estilo de árboles y vamos a ver si podemos construir eh... la granja o por lo menos dejarla bastante iniciada en el vídeo de hoy compañerido me parece muy bien yo de momento a ver lo que necesito hacer sí o sí va a ser... ¿eh? que está lejos el bioma ah bueno no pero eso a mí no me preocupa Carlos ¿tienes un meipo? yo soy muy grande no me lo una pena a ver pero que voy a construirme un hacha porque es que si no no puedo vale yo tengo hacha y la tengo con y luego también he pillado todo lo que era vegetal que va a entrar en los hilos para tirarlo en la cita transportadora que no vamos a tenerlo ahí ocupando espacio ahora pues entonces tírate tú porque eres un vegetal no es broma es broma es broma porque soy un patata eres una patata a ver voy a poner un poco y rompí a mi hacha para que no se me vaya a la caca de un toque y nada eh... mientras Articraft encanta su hacha y yo voy a ir ya yo voy a ir ya caminando hacia la dirección adecuada que creo que es si no me equivoco hacia... por lo menos porque es hacia allá si exacto hacia allí no sé yo te he seguido Carlos he recalculado vale pues es por aquí voy a dejaros unos instantes para que pauséis el vídeo si queréis y reventéis el botón de like ¿por qué? porque todo el mundo sabe que si das like a los vídeos de mundomods eh... pueden pasar dos cosas uno que se te alargue la vida y vivas seis años más está científicamente demostrado por la universidad de Misna de mis narices que podría ser de Misco pero esa es otra universidad claro, claro tiene un poco menos de prestigio sí, tiene un poco menos de prestigio y menos family friendly y también puede pasar incluso que de repente suene vuestro timbre y aparezca Articraft con un KitKat y os diga para ti y se vaya es complicado pero puede pasar con un KitKat o con un bat de béisbol nunca se sabe bueno, bueno Artic a ver si he dejado yo la agresividad y tú ahora quieres ir dando de hostias a todos nuestros suscriptores relájese usted no hombre, no yo solo quiero echar un partido Carlos si es que mira que eres mal pensado un partido con su cabeza como pelota a ver Artic que estás hecho un loquillo que no, que no a ver vamos a subirnos por aquí estoy para donde para allá yo estoy intentando subir a mi ritmo tú es que como tienes las elitras pues te mueves bastante más rápido hombre, por supuesto tú espérate voy a matar un slime negro que voy a toda velocidad pero por qué acaso necesitas el bat de béisbol ostras, ostras me han tirado me están haciendo algo malo es que a ver si te pones ahí ¿cómo quieres acabar Carlos? es que es de lógica me están comiendo la vida claro, claro y me estoy hundiendo en una salen las movidizas voy a morir vale, no a ver si te vas a quedar sin la universidad no estoy vivo sin la universidad ¿qué está pasando? no, no, no lo sé ni yo ni nadie eso te lo aseguro no sé, yo estoy yendo para los cerezos y en cuanto esté te diré Carlos aquí me he hecho TP a ti por supervivencia vaya has sido un poco inesperado pero te lo acepto otra vez otro TP es que me estaba ocurriendo una desgracia muy rara vale, perfecto muy voy a hablar una cosa esto es privado pero la puedes escuchar en los comentarios de los últimos mundomods me habéis dicho me habéis dicho que si estoy bien bastante gente que si me encuentro mal porque se me ve una es verdad me lo han puesto mucho porque se me ve cara de cansado y es porque tengo mucho trabajo 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 muchas horas y no penséis solo en YouTube no, también tengo trabajo aparte y Artic sabe que no paro pero él tampoco no os creéis que él para estamos bastante bastante ocupados pero si estamos bien es la cara de cansado porque no estamos acostumbrados a dormir no estamos acostumbrados a tener horario de persona normal y seguimos yéndonos a la cama a malas horas ¿verdad Artic? efectivamente yo la verdad es que yo ya lo he explicado o sea yo ya mis suscriptores saben que estoy reventado siempre yo es que ha habido gente que me ha enviado mensajes por Twitter y no broma me ha enviado cosas por Instagram y que por cierto hace tiempo que subí una foto hoy una pregunta hoy tú que lo puedes mirar Artic ¿hoy qué día es? hoy hoy es día 18 no hoy no es día 18 Artic ¿cómo va a ser día 18 Artic? pero tú estás tonto mira a ver tu movilidad hoy es día 22 hoy es viernes que mañana es mi cumple oh no me diga que mañana es mi cumple así que quiero que me sigáis en Instagram porque voy a subir una foto ¿qué digo yo? voy a subir una foto que ya habré sacado muy bonita no vas a subir ninguna foto eres hijo de tu prima voy a subir voy a subir una foto muy bonita y quiero que me felicitéis porque como nunca me felicita nadie porque no tengo amigos pues quiero que me felicitéis vosotros mi cumpleaños por favor así que seguidme en Instagram que está en la descripción y Artic también aunque no sea tan atractivo como yo pero es buena gente claro va a caer tu cumple en mi vídeo claro ahora no voy a poder pero me vas a cantar el cumpleaños ni de coño vaya amigo ¿y qué me vas a regalar? un abrazo un bate de vino oh ojalá y así yo te regalo el hacha a ver sería sería piquísimo un bate por hacha un bate de vino tú tú si estás talando árboles porque yo aquí tengo unos bichos que me están echando el mal de ojo pues obviamente que estoy talando árboles lo que pasa es que se nos ha hecho de noche buah ¿sabes que he encontrado otra dungeon de esas to chungas donde está Braulio? ¿qué dices? si quieres tú una hecha y está el hermano de Braulio está Braulio bro bro Braulio de bro ahí está mejor sí he tenido que hacer una paradinha para pensarlo pero holo 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 chaval carlos intenta cortar un árbol con el shift eeeh si no quiero no no lo tienes que hacer sí o sí vale venga lo hago es obligatorio pero con el shift del mod del shift no no en plan te agachas y lo cortas vale pues no ha pasado nada ¿cómo que no? no a ver barra TP arte mira carlos shift y talo ostras que me cae ole 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 es para que me caiga encima efectivamente es para que caiga al lado contrario del que lo hace pero tú que clase de mala persona sin sentimientos ni ni yo quería que ocurriese un pequeño accidente nada más tú no lo hacías por matarme sino por el humor ¿no? claro claro por supuesto por las risas todo siempre pues a lo mejor por el humor te meto un puñetazo de intención ah no no espera no que hay que estar tranquilos ahora tengo tengo libertad total sí sí libertad pero vamos que yo puedo ser muy pacífico pero puedo contratar una banda de cosovaris y que te partan las piernas no no eso tampoco eso tampoco tengo un stack y 11 eh ya de madera yo tengo dos stacks y 13 no y 20 así que yo creo que con esto podemos ir tirando sí tiene mucha pinta pon un waypoint aquí Arctic tú que eres más de poner waypoint acabo de talar un árbol de spruce porque soy retrasado ya como siempre a ver me voy para el centro del bosque y pongo aquí un waypoint de árboles frutales cerezos no árboles frutales pon cerezos hombre a ver pero las cerezas son frutas ¿no? eh sí visto así sí ah amigo pero no dan cerezas dan solo semillas bosque cerezos casi me cae un cerezo encima porque como ya está 300 arañas todo colocado carlos esto yo me lo llevo el waypoint está aquí Arctic nos vamos a casa vale termino de talar un árbol que por algún motivo se ha incendiado también cuando lo he cortado porque estás caliente aún no hemos descubierto ¿no? porque es porque estás caliente otra vez no, no a ver el campamento dime por favor que me he podido llevar esto Arctic tengo una nueva mascota no sé lo que es pero mola mucho mola mucho y no puedo entrar en casa vale vale es mi mejor amigo para siempre mira hola bienvenido pollito es un pollito pollito rode isla red no sé claro, claro, claro pero es rojo dice y no es mentira es de oro ¿has visto? ya de a dormir Arctic uy el pollo está en mi po en mis piernas vale a ver muy bien Arctic ahora que ya tenemos una nueva mascota y que incluso yo me voy a comer carne de primera calidad tenemos mucha madera tenemos que buscar un lugar adecuado para construir nuestra nuestra super granja nuestra nuestro super ¿cómo se llama esto? silo no, silo no granero granero se llama granero 100% pues a ver Carlos esto depende de cuánto de ancho lo quieres hacer pues no sé la verdad es que estoy pensando en hacer a lo mejor aquí el granero donde estoy ahora lo hacemos de 17 vale yo haría el granero aquí bueno o aquí podemos hacer el granero aquí y que tenga puerta aquí y aquí a ver yo lo colocaría aquí realmente lo único que no me termina de encajar el espacio pero lo podemos hacer algo más pequeñito y ya está no, no, no yo lo quiero grande el granero el granero porque el resto ya lo tengo todo de un tamaño adecuado la cabeza las piernas todas lo tengo todo de un tamaño estándar porque porque sí y nada pues venga lo vamos a hacer aquí voy a rellenar esto de tierra este hueco y así ya vale a ver voy a intentar hacer los tamaños sí voy a intentar hacer así como un pequeño un pequeño ejemplo ¿sabes? de cómo lo podemos hacer esto entonces sería así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve bienvenidos a una nueva entrega de aprende a contar con carlos y artik once doce hoy pasaremos de veinte creo que no creo que solo vamos a llegar a diecisiete y es que creo que así ya es muy heavy pues así queda es que claro es que eso hace un montón de ancho tío a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis diecisiete dieciocho hace hay que hacerlo de diecisiete sí o sí carlos si no no va a quedar bien vale y ahora mismo de cuánto está hecho pues no lo sé a lo tonto uno dos tres cuatro ¿para qué estabas contando? no entiendo de tu vida ocho nueve diez once doce trece catorce primo quince me he descontado artik creo que a lo mejor es exagerado de grande pero esto es el ancho o es el no 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 esto es la parte donde va la puerta carlos y luego es hacia allá ¿no? y luego para abajo hacia el portal esto es desproporcionado es más grande que nuestra casa divide 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 entre quítale quítale a ver es que es muy complicado ¿eh? pero bueno creo que más o menos a ver se puede hacer de uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece vale trece puede ser un poco más humano vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece ya está hasta aquí vale va a haber que hacer bastante reestructuración en casa este sería el punto no me encasa ¿por qué? eh ¿qué va a hacer? ¿qué va a estar apoyado el este aquí? tal cual que salga de la tierra por supuesto vale venga bueno luego podemos hacer como una bat cueva que salga de ahí ¿qué? así en plan desde el granero con una puerta secreta que se entre en una cueva que esté debajo de esto a ver el tema es vamos a hacer que esto le da igual es que no entiendo que cojones estás diciendo porque eres minusválido mental vale ¿qué te parece este tamaño? me parece bien me va a romper los planes mentales pero me parece bien bueno no pasa nada no pasa ya pensaré vale vale entonces ahora Carlos nos falta la altura la altura pues a ser posible tan alta y grande como España vale van a ser de 4, 5, 6, 7 bloques cuidado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pero y eso no lo ponemos de troncos así sí pero luego modificamos Carlos no te preocupes vale así 1 y 2 así 1 y 2 pues haz lo mismo pero simétrico pero con troncos ¿no? así 1 y 2 con troncos solo el lateral claro el que tú has construido y así 2 y 3 y aquí sería ya está o sea troncos solo debe de ser esta parte de aquí esto 1, 2, si me lo rompes vamos cojonudos ¿a qué me hago yo simetría? ¿pa' qué te he enseñado ya a contar? pero es que no sé los que has contado voy a esperar claro que hay que hacerlo así y ya está 1, 2, 3, 4, 5 vale así sería Carlos tal cual yo te doy guías uno más uno más vale ahora en el lateral uno de madera roja y ahora uno encima uno encima no pero de madera de madera roja de madera roja que luego aquí va a ir el tejado Carlos vale de madera roja pin vale ahora lateral pan dos para arriba de madera roja pin pin lateral pan dos de madera roja pin pin lateral pan dos de madera roja ya está que está terminado Carlos esto está hecho no quiero vivir vale perfecto pues esta es la idea ¿no? exactamente ya puedo mejorar entonces no hombre no a ver Carlos aquí vamos a colocar la puerta ¿vale? ¿qué te parece? eh mágico la puerta va a ser así de tres a la par que dantesco vale vale va a ser así luego por encima de la puerta tienen que haber dos y luego aquí ya iría el lateral vale es que necesito necesitamos mucho 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 exagerado exageradísimo de cuarzo así que me voy a picar cuarzo de cuarzo tú o sea pin vale pues yo voy a ir aquí haciendo algo un dos tres cuatro y cinco yo creo que pero mucho mucho pero exagerado luego aquí ponemos uno arriba y uno a la derecha ahora dos arriba y uno a la derecha igual lo de a la derecha se me da que flipas lo de derecha vale perfecto y aquí uy esa puerta me parece pequeña artica voy a ver que puertas bueno no te preocupes esto la regla puerta no a ver door uuuh aquí hay puertas chungas he encontrado una bajada secreta son muy feas estas puertas la verdad bueno de momento bueno yo creo que a lo mejor si puede ser pero no va con puertas eh carlos va vacío va abierto claro claro va con un pequeño toldo y ya bien me parece bien también te digo que eh yo esto lo pondré de otra manera pero bueno el pequeño toldo se va a hacer con con el cuarzo que estoy ahora pillando lo que pasa es que encuentro lo que viene siendo poco cuarzo vale yo uff que ha pasado aquí carlos eso no está bien vale nada artig tú no te preocupes no no yo no me preocupo yo estoy aquí haciendo lo mío estamos aquí aquí estamos nosotros en secreto intentando arreglar un pequeño error que has tenido claro yo si 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 no lo dudes perfecto nos vamos al nether a ayudar al pobre artig a buscar cuarzo que es importante en el video de hoy artig vale a ver no se realmente cuanto se necesita eh pero bueno pues como todo cuanto más mejor te voy a decir una cosa secreta que solo sabes tú y yo y es que llevamos 20 minutos del episodio artig y no hemos hecho nada artig esto no puede ser eh que que a ver pero hemos hecho hemos empezado ya la fachada de eso si si pero yo yo quiero ya el grenedo el grenedo me he jugado me he tirado estoy sobrevolando la lava se ha matado se ha matado vale a ver yo creo que tampoco necesitamos tantísimo cuarzo o sea creo que con lo que llevo de narices a ver a portal al nether te pegar vale ya estoy aquí donde estás aquí pillando cuarzo no te veo pues yo a ti si en el mapa ah en el mapa en el mapa en el mapa en el mapa pues yo no te veo en el mapa no me ves estás desaparecido artig si me tienes que ver en el mapa que no que no que no veo nada igual es el fallo o algo lo tienes muy pequeño estás aquí creo yo lo que pasa es que no te veo por el fallo no te preocupes artig quedamos en el portal si porque he escuchado pasos y no te veo no 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 estamos tan cerca como para que me veas ah mira aquí me están volando orbes de experiencia míralo hola estoy no te veo veo como se pican solos los bloques de cuarzo pues toma toma artig te doy mi lila no 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 yo no quiero esa cosa es una flor y se llama lila era mía estaba en mi inventario bueno pues ya no se llama lilac no yo es que soy español y lo veo en español a ver vale venga vámonos a por todas a por la aventura vale artig enséñame a hacer un pedazo de todo vale pues mira por ahora yo lo que he hecho si ahora si menos mal porque si me tengo que salir yo del servicio vamos a pañar yo lo que he hecho ha sido construir un montón de bloques de cuarzo entonces ahora mismo lo que necesitaremos serán sobre todo estos bloques y también necesitaremos algunos slabs vale ya tengo yo unas escaleras esta mierda que me tiraste yo es que acabo con todo el inventario pitadísimo de cosas claro por la mierda esta que que de las de los arbustos raros vamos a dormir hay que dormir si no me va a comer un zombie la cabeza tu loro no se muere nunca está ahí en la calle y nadie lo mata está a tope está a tope mi loro me cago en todo lo cagable mi pollo se ha transformado en una gallina ya no me gusta antes era bonito y ahora es una mierda no hombre no no le digas eso pobrecito a las chicas de verdad le gusta el pollo frito y me voy a comer esa gallina Artic yo ya estoy en la cama ah amigo vale duérmete porque soy yo el que está grabando tengo muchas cosas en el inventario y esto es un fracaso si no no podemos avanzar en la construcción Carlos mira estoy leyendo los comentarios de este vídeo y a la gente le da igual tu inventario que cruel a ver a ver a ver que ya estoy llegando esto a ver que está por ahí pero donde vas Julio no se yo estaba yendo a los hilos Carlos estoy muy desconcentrado porque esto del cuarto me da a mi que no vamos a llegar si si que yo tengo mucho a ver voy a colocarte aquí una mesa de estas muy bien y todo esto lo voy a tirar a la basura a ver esto fuera 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 con esto se puede hacer piste en spigthouses vale yo ahora he hecho unas escaleras de cuarto que nos van a servir para poder hacer aquí lo que vendría a ser este fantástico toldo que vamos a sujetar a través de unas escaleras si hemos ido al nether para coger cuatro putos bloques de cuarto yo me jubilo ahora mismo que no hombre no que son para poner para poner en el tejado ah vale vale si es por eso amigo que pensabas ya está sujetado esto esto es horroroso a ver 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 esto que he puesto yo aquí es horroroso esto irá así es que tiene que ser de vallas de otro material carlos no puede ser todo rojo espérate dime que no va a ser el techo entero de escaleras no no de escaleras no están siendo bloques enteros ah de bloques enteros lo hacemos claro claro pero todo el tejado son así luego así luego yo hago así así no 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 aún no aún no luego así luego así y luego así ya está y ahora el resto pues más de lo mismo aquí colocaremos este así esto así esta esa aquí colocaremos de nuevo esto esto para arriba esto para aquí esto para arriba pa 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 esa la misma uuuh uuuh que me caigo ay dios se ha matado y esto para allá se ha matado ya está y ahora tocaría quitarlos de los de tierra vale a ver yo que tal lo hago entonces ahora mismo faltaría colocar la que vendría siendo la ventanita del centro yo esto no lo sé hacer lo voy a construir ahora mismo como que no sabes hacerlo esto aquí esto aquí esto aquí ¿cuál es el problema Carlos? no entiendo pues mi cerebro es el problema que está atrofiado esto aquí vale ya he ido colocando esto más o menos como debe de estar me van a hacer falta algunas cositas extras pero bueno más o menos creo que se puede llegar a hacer bien y fácil esto creo que por aquí no sé vale poco a poco vamos avanzando eh chicos no esperamos Carlos necesita su tiempo necesito un psicólogo lo primero a ver esto aquí muy bien ahora esto creo que sale por aquí no sé que tal saldrá espero por favor que no solo haya puesto los bloques para luego tener que quitarlos porque me daría bastante triste tal mental vale no te preocupes que está haciendo aquí el ártico oh cuidado oye pues al final a lo mejor queda bien todo hecho claro que queda bien si te lo he dicho a ver pero eso es que de ti me fui una mierda vale ostras pues tampoco te creas tú que es una locura esto es más plano que otra cosa ya es que en realidad las columnas no las tendríamos que hacer de troncos de estos tendríamos que hacerlas de troncos blancos o de más cuarzo algo del estilo tiene que quedar ¿sabes? el recubrimiento los laterales con blanco a ver esto por aquí luego la puerta está aquí y aquí vale es de 3 de altura a ver espérate quito esto ¿te ha sobrado cuarzo a todo esto? sí pues yo necesito cuarzo porque es que si no no puedo hacer esto pues toma ole 8 bloques ole joder vaya desastre ¿qué esperabas? Julio que fuera el 50 a ver si estuve un segundo a ver esto por aquí esto también y ahora al menos sabes que quede esto hecho sí que la fachada se vea trepidante claro que parezca que hemos hecho algo vale entonces aquí 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 va aquí va esto vale esto está arriba como España aquí va esta cosa rara extraña va me está quedando Artic es todo divino desde luego de los mejores diseños que he hecho jamás sí no fantastic impresionante te está quedando incluso mágico me atrevería a decir claro pero maravilloso ¿qué altura tiene esto? yo creo que así solo que me falta poner el cuarto vale desde luego desde luego yo no entiendo yo no entiendo por qué no vivo a base de construir casas en videojuegos claro tendría que tendría que darme un contrato y a ser posible pronto ¿qué es lo peor? ¿qué es lo peor? eh uh cuidado ya está ya está modificando mi diseño luego yo me pierdo no no aquí estás un segundo Carlos vale está reestructurando la mierda esta que hemos hecho a ver voy este uff yo voy a ir cambiando el suelo que lo haremos de madera también pero no de esta no no de roja ah no 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 ¿de qué madera lo ponemos? no nos flipemos ¿de la blanca? ah sí por ejemplo Artic ha venido un visitante desde el infierno vaya nuestra nuestra gran construcción ya empieza a traer el turismo en nuestra granja un turismo de mierda también te digo oh hombre ¿qué tal Zombie Pigman? muy bien ¿a qué has venido? te voy a tratar de mal de nuestros invitados Carlos por favor te lo pido ¿a qué has venido? a reírme de vosotros por te riendo lo siento a ver que esto esto ya lo tengo casi ¿eh Carlos? vale esto está muy hecho bien bien me alegro mucho Artic yo estoy quitando suelo ¿por qué? porque hay que reemplazar el suelo está bien hecho sería sería lo mejor ¿y qué pretendes hacer en los laterales? ¿cómo que en los laterales? sí a ver hemos hecho dos fachadas pero esto la idea es que estén unidas a ver pues lo que viene siendo madera sí pero solo hay placa 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 claro claro y bing pum pum vale vale pues a ver no es necesario nada más Carlos voy a ver qué madera tenemos en casa y a ver qué podemos utilizar para el suelo de nuestro granero hay que ponerle nombre al granero como Manuel el granero o florero el florero y ya bueno creo que incluso le podría hacer una ventana un poco más grande por la parte central más alto y de esa manera sí 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 me da el cuarzo clavadísimo ole 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 Arti que eres un artista a ver que luego no podrás hacerlo igual pero pero a ver lo importante es que quede la fachada de fuera claro no a ver lo digo más que nada porque claro si gasto yo el cuarto y he necesitado dos más cuando tú vayas a necesitar más ya no vamos a tener claro claro sé de lo que me hablas vale ya tengo he tenido una increíble idea esto ya está Carlos la fachada del granero está casi finalizada ole pues yo en breve finalizaré el suelo del granero a ver voy a mirar los usos del cuarzo mira con el cuarzo podríamos llegar a hacer yo creo que una una pared de cuarzo amigo así que me voy al nether a buscar algo más de cuarzo mientras termines de hacer lo que estés haciendo el suelo el suelo Arti que estoy haciendo el suelo porque hay que ya sabéis que siempre hay que tener los pies en la tierra y sin suelo eso es difícil bueno realmente sin suelo es cuando tienes los pies en la tierra literal si es realmente mierda ya no valgo para ser filfosofo no me quedaré siendo dinosauriólogo vale si es que yo creo que es el futuro ser dinosauriólogo aparte se me da muy bien ¿va viste el vídeo que subí a twitter el otro día? ¿el del dinosauriólogo? no el del amantis no no pues si alguien tampoco lo ha visto es un vídeo super gracioso es una mantis que va montada en un skateboard con un chico con un chico y entonces la mantis salta y la atropella al skateboard y muere y dropea ítems de minecraft y diréis que triste carlos no porque odio las mantis para mi eso es mágico si que lo vi y ya está y se acaba la historia de como las mantis mueren para mi para mi es un vídeo a recordar me ha emocionado carlos cuando estoy triste o veo una mantis recuerdo ese vídeo y digo te lo merecías maldita te lo merecías vale chicos pues ya para terminar el episodio porque realmente aunque hemos hecho poca cosa bueno aunque hemos hecho poca cosa que realmente tenemos ya el diseño de esto que mola un huevazo aunque al principio no me convencía Artic lo has arreglado por supuesto y espérate que termine de colocar el cuarzo que falta que faltan las vallas ole vale yo le voy a dar al botón para ver como funciona el huerto que ya prácticamente está todo crecido mira ahí va todo ole 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 que locura mirar 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 vale tenemos ya de primeras un pequeño un pequeño lapsus que aquí perdemos un poco de material pequeño perca si pero bueno tampoco es para tanto y vamos a ir rápidamente aquí para ver como suben las cosas mira las patatas como suben todo esto es una locura Artic y lo que voy a hacer es pues tirar esto por aquí que no lo necesito ni esto y lo que quería chicos enseñaros es que voy a darle a la palanca para que nos vaya sacando trigo para dar de comer a las ovejas porque pese a que Artic quiera eliminarlas incluso a puño que no las ovejas no ah no tú quieres matar vacas solo ¿no? claro para el cuero eres un eres un ¿cómo se dice? bueno eres un parguela lo que os quería enseñar no es solo dar las de comer sino que como veis al tener agua infinita y que yo me acuerdo siempre de dar las de comer obviamente se me está propagando aquí una pedazo de granja de ovejas mirar que de ellas tenemos y solo pusimos cuatro y ellas solas así sin que nos fijemos se están reproduciendo que por cierto están ahora todas durmiendo y me parecen super cookies vale me voy hasta luego super gallet super ovejitas habría que dormir compañero ah sí es que estoy acabando de colocar la última pared de este nuestro granero oh ¿qué te parece el suelo blanco? muy bien vale me alegro que te guste lo he hecho para ti ya está vamos a dormir venga a dormir pues nada chicos yo creo que vamos a ir terminando por aquí el episodio espero que os haya gustado un montonazo porque por cierto al hombre pigman este no le mates no no le vamos a hacer una cama claro claro es nuestro este es nuestro nuevo amigo tenemos cada vez ves la serie va avanzando la gente cada vez le gusta más esta serie vamos teniendo más construcciones vamos teniendo más cositas y nuevos habitantes en esta nuestra granja así que chicos recordad que el episodio de mañana de mundo mods va a estar en el canal de Artic al igual que el anterior canal que tenéis en la descripción su enlace y en tarjetita y nada Artic no sé si quieres decir algo más que estoy muy orgulloso de esta fachada de granero aunque nos falte cambiar las columnas yo también estoy muy orgulloso Artic me parece que va a quedar bastante guay pero ya sabéis eso será en el vídeo de mañana así que chicos un besito un abrazo soy Carlos Castle acompañado de Artic y nos vemos pronto en nuevos gameplays adiós adiós suscríbete chau